¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El regreso de Ángela Aguilar a la Ciudad de México causó gran polémica luego de que la cantante se quejara de comer comida francesa. Pero otra de las controversias fue la viralización de un video de Ángela preguntándole a un fan si quería una foto, quien le respondió con un no. Por eso hoy te presentamos la verdad de por qué un fan rechazó una foto con Ángela Aguilar. Tras pasar unos días en Francia, Ángela Aguilar regresó a México para presentar junto a su familia Jaripeo Sin Fronteras. Sin embargo, a su llegada al aeropuerto no pudo evitar a la prensa, siendo cuestionada acerca de qué piensa de las críticas por haber dicho que era 25% argentina. Yo creo que mis hechos hablan por mí que cualquier palabra que la gente habla. Yo he cantado la música de mi corazón que es la música mexicana desde siempre. Yo creo que mis hechos hablan más por mí que cualquiera de las palabras que la gente habla. Yo he cantado la música de mi corazón que es la música mexicana. Respondió Ángela. Tras esto, el siguiente momento de la entrevista se comenzó a viralizar en TikTok. Debido a que Ángela le pregunta a uno de sus fans si quería una foto. ¿Quieres una foto rey? Expresa Ángela para luego oír la voz del chico decir no. ¿Quieres una foto rey? No. Pero en realidad el fan no negó tomarse una foto con la intérprete de que agonía. Y es que en el video original el fan solo responde que le gustaría que le firmara sus discos. Los discos. Dice el fan a lo que Ángela acepta dulcemente. Comentándole los discos. Échamelos. ¿Quieres una foto rey? Los discos. Discos, échamelos. Ehm. Además de seguir respondiendo a las preguntas de los reporteros sobre lo que dicen de ella. Es normal. La verdad yo no culpo a nadie porque quiera pensar lo que quiera pensar. Al final del día expone Ángela antes de ser interrumpida por el mismo fan. Quien tuvo la curiosidad de saber si haría un meet and greet. Aquí en el aeropuerto. ¿Al final del día? ¿Aquí en el aeropuerto? No, Ehm. Pregunta Ángela muy sorprendida. Sin embargo el chico se refería si antes de dar un concierto. Ay, yo creo que sí. Ya lo estoy haciendo. No lo sé rey. Creo que para lo de los perfumes quizás se me antoje hacer uno. Comenta Ángela. Creo que sí. Ya lo sé. No, este, no sé rey. Creo que para lo de los perfumes quizás se me antoje hacer uno. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.